Usted es una mujer que ha asumido muchísimas y grandes responsabilidades al nivel nacional, ¿verdad? Cuando estamos hablando de doña Mayen Tijón, estamos hablando de una mujer que ha abierto brecha, que ha asumido puestos de gobierno con una gran responsabilidad. Bueno, yo sí me tomé la tarea de preguntar por usted y la gente habla cosas hermosísimas de usted, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarle eso, la responsabilidad a nivel nacional. Cuéntenme un poco sobre estos retos que usted ha asumido por el país. Bueno, José, pero yo puedo decir que una de las fortalezas más grandes de Mayen Tijón es reconocerse la capacidad de liderazgo que tengo. Y me parece que todas las personas deberíamos hacer una introspección para decir cuáles son aquellos talentos que Dios me ha dado. Y si tengo esos talentos a nivel comunal de liderazgo, si tengo esos talentos a nivel de iglesia, además, nunca decirles que no. Porque finalmente todo este liderazgo se concibe y se puede definir como servicio. Esta mujer no se midió en su capacidad de liderazgo y en sus facilidades de comunicación porque me es muy fácil comunicarme con la gente. Y sentir, pues, Antonio, tal vez eso es una de las fortalezas más grandes de Mayen Tijón, la capacidad de escuchar, de escuchar para entender cómo sienten las personas las cosas que muchas veces uno comete el error de creer, de que a como yo las estoy viviendo, las otras personas las están viviendo, a como yo estoy percibiendo un mensaje, las demás personas las están recibiendo. Y por lo tanto, ya desde la universidad fui dirigente estudiantil y mi primer trabajo estuvo muy vinculado en la política. Y por lo tanto, ya desde la universidad fui dirigente estudiantil y mi primer trabajo,